¿Qué vas a matarnos a todos, dices? Ah, no me hagas reír. ¿En serio? Son seis contra una. ¿O es que acaso necesitan otra ventaja? Black Clover, capítulo 152. Mujer entrometida. Continuando donde había finalizado el capítulo de la semana pasada, retomamos el momento en el que tras hacer a un lado a Asta y a Zora del campo de batalla, Melioleona está preparada para acabar con Liar y el resto de los caballeros reales convertidos en elfos por la magia del falso Lai. Vemos a Liar tomar las palabras dichas por Melioleona como un mal chiste, ya que según él, no hay forma de que ella pueda contra el gran poder mágico de seis elfos, con lo cual decide pasar de ella, para ir tras Asta, ya que este nos revela que tanto el Grimorio como las espadas anti-magia que Asta tienen su poder, le pertenecen a Light. En este punto, quisiera dejar un momento de lado el capítulo de esta semana para centrarnos en lo dicho por Liar, ya que como él dice, el Grimorio de cinco hojas de Asta, así como sus espadas, le pertenecen a Light. En su día, había realizado una pequeña hipótesis sobre esto en la review del capítulo 148 del manga, cuando se nos reveló que la magia del verdadero Light era la de las espadas mágicas, pero como tuve que borrar dicha review, permítanme comentárselos una vez más. Para empezar partamos por el capítulo 101 del manga, donde recordemos que la reina de las brujas comentó que tanto la espada Dalma como la espada Shukuma fueron en su día propiedad del más anciano de la tribu de los elfos, y fue también él el que conjuró al antiguo dios demonio para acabar con la humanidad. Esto quizás podría decirnos que el verdadero Light sobrevivió de algún modo al genocidio de su raza, y buscase durante años la forma de contrarrestar la magia de los seres humanos, logrando crear de alguna forma la propia antimagia. Sin embargo, hay algo más que tratar, ya que recordemos que en el capítulo 148, el Grimorio que el verdadero Light posee es uno de cuatro hojas, no uno de cinco. Lo que puedo decir para explicar esto es que quizás, durante la creación de la propia antimagia y la invocación del dios demonio, su Grimorio haya sufrido o bien una evolución o una maldición, debido a la intensidad de la magia prohibida con la que éste estaba tratando. Ahora bien, ¿cómo está tan seguro liar de que el Grimorio de Asta es el Grimorio de Light? Si éste tiene otro aspecto, y lo más importante, tiene cinco hojas en lugar de cuatro. Pues bien, lo único que se me viene a la mente para poder explicar esto es ya sea una marca o un rasgo que el Grimorio posee, o bien que al ser el Grimorio original de un elfo, éste posea alguna especie de residuo de su antiguo portador, que otro elfo como liar en este caso, sea capaz de percibir. Siguiendo con el capítulo, vemos a Melioleona plantarse en el camino de Iliar, diciéndole que si tanto quiere marcharse, primero tendrá que acabar con ella, ya que según ella, el hecho de que sean seis contra una, al parecer no es suficiente ventaja para los elfos. Dejando unos breves momentos a Melioleona y a los demás, nos enfocamos en el frente de Sora y Asta, donde vemos a este último preocupado por la situación que enfrenta su capitán. Sin embargo, Sora solo desea encontrar una salida, lo cual molesta a Asta, que continúa insistiéndole a Sora volver a ayudar a Melioleona, a lo cual este furioso le grita a Asta que no hay nada que puedan hacer, ya que él, al no poseer poder mágico, no logra comprender lo fuerte que es el enemigo, y que no deberían desaprovechar la oportunidad que les dio su capitana. De regreso con Melioleona, vemos como los ataques enemigos no se hacen esperar, ya que tanto Liar, Pauline y Lil arremeten sin piedad contra la capitana de los leones carmesí, viendo como dichos ataques le están costando trabajo frenar y esquivar, y tras bajar esta, un poco su guardia, es inmovilizada por la magia de nieve de Frágil, siguiendo por un ataque de la magia de tierra de Ruben, el cual, nos enteramos, que está siendo controlado por un elfo llamado Rosa, el cual consigue encerrar a Melioleona con su magia. Sin embargo, esto no es nada para esta asombrosa mujer, ya que vemos como en un abrir y cerrar de ojos pulveriza la magia de Rosa, diciéndole además que como su capitana, lo menos que puede hacer por él es exterminarlo ya misma. Esto hace que el miedo sucumba en el cuerpo de Rosa, ya que este es invadido por una sensación de conocer a esa mujer y de lo que realmente es capaz de hacer. Sin embargo, en ese momento, Liar aparece frente a ella, causándole una gran herida en el cuerpo, que cualquiera diría que pondría fin a la batalla. Pero no, ya que es entonces, cuando llegamos al final del capítulo, y donde vemos que a pesar de haber sido herida por el enemigo, Melioleona logra impactar un poderoso ataque contra Liar, preguntándose si esta entrometida mujer es humana o no. Acabando de esta manera el capítulo de esta semana. Por favor, ¿cómo se puede ser putamente asombrosa? Esta mujer ha sobrepasado mis expectativas totalmente. Ahora sí, no tengo dudas algunas de que será capaz de derrotar a Liar, a compañía, al falso Light también, que dándole fuerza aún también para hacerle frente ella sola al reino Diamante, al reino Spade y al reino Heart, y proclamarla como la nueva reina maga de Clover. ¿Qué digo Clover? Del mundo entero. Bueno, me he pasado un poco, pero coincidirán conmigo que esta mujer es la puta ama. Yami, déjame decirte que como no hagas algo realmente espectacular elevado a la trigésima potencia pronto, tendré que darle mi puesto de capitán favorito a alguien más. Pues bien, hasta aquí la review de hoy, así que espero que les haya gustado. Quiero saber qué les ha parecido el capítulo esta semana, así que no olviden dejarme sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle a like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian quien les habla, y recuerden que nuestra magia es la de no rendirnos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.